muy buenos días con todos como ya es noticia general a partir de este lunes 5 de octubre se inician los vuelos internacionales desde el aeropuerto jorge chávez de lima bien en todo caso ya el presidente anunció que son siete los países en el cual va a existir el traslado de ida o vuelta ojo a ida o vuelta colombia ecuador panamá paraguay uruguay bolivia y chile no se va a permitir el traslado como reitero de ida o vuelta de pasajeros en un rango de hasta cuatro horas de vuelo ojo a cuatro horas de vuelo ya le voy a explicar más adelante porque las cuatro horas de vuelo bien además obviamente el ministerio también ya anunció los protocolos que se requieren obligatoriamente cumplir dentro del del aeropuerto y obviamente también el traslado que se va a requerir el pasajero no obviamente el lujo vemos la obligación es el uso de mascarilla y también del protector facial dentro y fuera del avión igual que un transporte público bien en caso de que se requiera retirar la mascarilla obviamente se tienen que hacer bajo dos condiciones no pedir permiso obviamente al personal de vuelo o y en el caso de ingerir alimentos o bebidas en el caso que se requieran pero de momento las líneas aéreas están evitando este contacto o sea el menor contacto posible es decir la revista nada de fasadas cosas cosas como esas están evitando para cumplir con éxito los 15 días de prueba que ha planteado el gobierno en este caso no además los pasajeros deben tener la prueba molecular ojo a la prueba molecular no es un papelito que te venden en la esquina de sangre no son pocos los laboratorios que hacen esa prueba y está aprobada por el ministerio de salud en pocas palabras cuando uno se hace la prueba obviamente te dan certificado de que estás apto para viajar en todo caso no sea no tiene ningún tipo de enfermedad y también eso se publica en el ministerio la página de ministerio de salud en pocos términos es decir tú vas al aeropuerto estás dice que estás apto pero de repente es un una prueba de repente bamba verifican en la web chao no vuelve no viajes por más que tengas el pasaje además obviamente también la línea del aeropuerto y la línea de nación se reservan el hecho de que uno llegue al aeropuerto con síntomas es decir tipo fiebre o dos cosas como esa también no te van a permitir subir al avión por más pasaje que tengas bien es por eso que instan los pasajeros tripulantes y el personal del aeropuerto en general a que primero que cumplan nuevamente en toda la parte de sintomología y también en el caso como reitero de que hubiese algún indicio simplemente la exigencia adicionalmente igual que lo que ocurre en los vuelos nacionales los pasajeros deben llenar una declaración jurada electrónica de salud y compromiso de realizar el aislamiento cuarentena del viajero previo al lugar de destino seguramente algunos países van a exigir esto en todo tanto hay que cumplirlo lo mismo que pero también está exigiendo con algunos países de llegada el cumplimiento de uso obligatorio las mascarillas las instrucciones otorgadas por las aerolíneas son de total obligación ojo a total obligación pueden derivar la cancelación literalmente del vuelo o sea tranquilamente te pueden rechazar o bajar el avión no los pasajeros que no presenten síntomas al arribo de perú no cumplirán la cuarentena ojo también se esté a hablar sobre los pasajeros que están llegando al perú y que tiene algún síntoma basta que un pasajero llegue a pecar porque chávez con el destino de los siete países que mencioné y tiene algún síntoma obligatoriamente pasa a la cuarentena obligatoriamente nos llevan a locales están los edificios se puede decir donde estaban los edificios para la cuarentena se lo llevan allá o a unos algunos hoteles que también decía según el tipo de país destino pero mantienen el compromiso de comunicar a autoridad de salud de su jurisdicción si presenta una sintomología si el pasajero presenta síntomas debe cumplir 14 días de aislamiento obligatorio en el domicilio o hospedaje de la elección en la línea aérea debe realizar anuncios sobre medidas preventivas deben mantener los pasajeros durante el vuelo y al arribo del país de estima la persona que proporciona información falsa en la declaración jurada será sometida a sanciones administrativas civiles y obviamente las multas que requieran en algunos casos digamos sanciones penales también puede ocurrir partiendo de perú y antes de ingresar a la nave los pasajeros en los vuelos de conexión deben emplear siempre la máscara y el protector facial igual que una literalmente que un transporte público señores así así acostúmbrense con esto de tal forma no los pasajeros que pasan por el perú en vuelos de conexión deberán presentar prueba molecular negativa si el país si no lo exige listo entonces esas son digamos las medidas que se plantean pero el día de hace unos minutos literalmente se la noticia de que el gobierno decidirá en los 15 días si añade o reduce destinos iniciales en pocas palabras de los siete destinos puede suceder de que se pueden incluir destinos adicionales o de repente se pueda reducir ojo ojo para reiterar los países son ecuador y en ecuador tenemos dos aeropuertos el de guayaquil y lequito el país panamá en el caso de paraguay la ciudad de asunción en el caso de uruguay montevideo en el caso de bolivia dos aeropuertos destinos la paz y santa cruz en el caso de chile solo será santiago santiago y en el caso de colombia bogotá no dice estamos preparados y hemos tomado las decisiones siempre de la mano con el ministerio de salud para la reapertura de la frontera aérea ojo cabe recordar chicos que ustedes que la fase la segunda ola en este momento ya se está presentando en europa países como españa y francia se está presentando literalmente y hace poco hace unos minutos también acaban de anunciar un incremento muy fuerte en la tasa de mortalidad de brasil entonces tal parece que brasil estaba contemplado en el inicio de estos lugares literalmente fue retirado precisamente por estas informaciones que menciono uno de los aeropuertos claves para los vuelos a europa era sao paulo entonces precisamente brasil está anunciando en estos momentos el inicio de su segunda ola lo mismo que posiblemente también esté anunciándose en poco tiempo colombia entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque literalmente son destinos que que podrían ser verse afectado ahora realmente es seguro viajar un avión según los estudios expertos se puede decir que sí para empezar los los aviones son el medio de transporte más seguro en el mundo a diferencia los buses no la tasa digamos de accidentes de aviones es un porcentaje muy mucho menor al de los buses no en medio de esta pandemia digamos los fabricantes de aviones aerolíneas y científicos no hay funcionarios y pasajeros centraron su atención en la salud de los aviones especialmente por la capacidad de los filtros de aire de las aeronaves para eliminar eficazmente el coronavirus pero realmente cómo se filtra el aire entre los aviones es esta la tecnología realmente capaz de prevenir los contagios durante los viajes aéreos la pregunta que todo el mundo se hace no y cuáles son los riesgos de contagiarse en medio de un vuelo no y qué avión tiene estos filtros de aires especiales también es importante que ustedes lo sepan y también es seguro volar antes que se cree una vacuna veamos a ver cómo lo desarrollamos esta noticia no a ver para empezar los aviones modernos están equipados con filtros de partículas de aire de alta eficiencia idénticos a los utilizados en los hospitales de entornos monitoreados como quirófanos unidades de cuidado desintensivo el aire en el avión se recoge fuera del avión ojo y se renueva constantemente en pocas palabras uno respira va hacia las unidades de filtro esas ese aire es expulsado y ingresa un aire externo en parte más o menos entre 30 y 40 por ciento del porcento digamos por ciento de aire se recicla para mantener la temperatura y la unidad y la humedad en los niveles correctos todo este aire pasa a través de los filtros llamados EPA ojo con esa palabra HEPA antes de ser liberados a la cabina la tecnología EPA que la simbología significa de filtros de aire de partículas de alta eficiencia se creó desde el año 1940 utiliza fibras muy apretadas que retienen impurezas en el aire y eliminan la circulación entre las micropartículas que podrían transportar coronavirus por ejemplo el COVID-19 varía entre más o menos 0.08 a 0.16 micrómetros 8 a 16 veces el rango de las partículas que captura el filtro EPA desde un micrómetro hacia arriba en pocas palabras un micrómetro hacia arriba el EPA lo filtra y el COVID varía entre 0.8 a 0.16 depende de las micropartículas que se expulsan estos filtros son 100% efectivos no sólo contra diferentes virus sino que también eliminan el polvo las bacterias los hongulos sácaros la humedad y cualquier otro tipo de contaminación que podría dañar a los pasajeros y a la tripulación con más o menos un impresionante 99.99% de eficiencia incluso las partículas más difíciles en un rango de 0.13 kilómetros bien entonces de momento los EPA son 100% efectivos son a partir de los aviones en pocas palabras de los años 40 fue creado en los años 40 pero a partir de los años 60 ya están disponibles en pocas palabras los vuelos internacionales todos los aviones tienen este filtro antemano el aire adicionalmente el aire es renovado cada dos minutos leyendo un poco la historia de la declaración del jefe de airbus el jefe de dumont argumenta que el avión fue diseñado para tener un aire extremadamente limpio y cada dos o tres minutos es renovado todo el aire hay que más o menos una tasa de 20 a 30 veces por hora lo que ofrece un ambiente limpio mucho más seguro casi como cualquier oficina no un banco y más que un supermercado centro comercial el flujo de aire de la aeronave también fue diseñado para minimizar los riesgos de infección el aire es se fluye verticalmente o sea en pocas palabras de abajo hacia arriba se sopla sobre las cabezas los pasajeros y se expulsa hacia los pies perdón desde arriba hacia abajo entonces es como si desde arriba empieza empezar a caer y por decantación todas las micropartículas lo tiran hacia el piso eso hace que el nivel de propagación de cualquier cosa en el aire sea muy limitado eso es lo que más o menos para manejar el concepto de la presión negativa entonces si alguien de cierta manera estornuda ya no puede cubrir un área más o menos de metro y medio sino se puede reducir tranquilamente a menos de un metro entonces eso es porque literalmente el aire viaja de arriba debajo y limita la propagación entonces los cepras el filtro de paz de cierta manera es seguro pero no es suficiente ojo se ha realizado algunos estudios sobre el potencial de contaminación durante el vuelo los infectólogos han descubierto que la barrera del flujo de aire regular de la aeronave que lanza obviamente de arriba hacia abajo puede ser interrumpida por los pasajeros o miembros de la tripulación de cabina cuando dejan sus asientos y caminos por los pasillos en pocas palabras si el pasajero se mueve se traslada eso hace de que obviamente pueda propagar el virus en diferentes ambientes desde los pasillos los baños lo que él toca realmente no y obviamente si está con su se puede decir con su tapabocas y su filtro facial obviamente la propagación es casi mínima pero no impide que lo que lo que tenga en la mano se pueda propagar es por eso que las aerolíneas van a tener gel antibacterial obligatorio durante todo el viaje y también lo van a tener entonces porque la pregunta es porque se reducen los vuelos a cuatro horas por ejemplo lima santiago justamente está en el umbral de este destino es decir y más santiago son cuatro horas más de cuatro horas el gobierno no está permitiendo hacer los vuelos la respuesta es porque precisamente es esto de momento no hay muchos casos de transmisión en los vuelos o sea la cantidad de transmisión que se ha realizado en los vuelos internacionales en otros aeropuertos restinos ha sido mínima de momento pero se ha trabajado con estudios de que en cuatro horas las personas tienden a llegar a un nivel de estrés pueden sacarse los medios protectores faciales y el punto crítico el punto crítico de contagio es precisamente ahí cuando se les retiran los propios faciales cuando lo hacen precisamente cuando vienen las bebidas los alimentos entonces el gobierno lo que quiere hacer en este caso es evitar eso todas las líneas aéreas que están cursando que están permitidas no va a haber propagación de alimentos al no haber propagación de alimentos la tasa de infección va a reducirse a menos de uno por ciento por lo cual es quizás la medida más razonable para poder evitar los contagios en los vuelos ojo a en los vuelos pero no impide de que alguien de repente de repente de santiago de repente de bogotá venga recuerden que la prueba molecular es 48 horas pero 48 en ese intermedio 48 horas puede pasar de todo entonces y puede ser directamente la persona un medio de transmisión humana no está igual como lo que puede existir en lima no pero obviamente la intención es de que no se propague a muchas personas en poca para la persona que llega a lima y puede propagar a su círculo inmediato no pero obviamente la gente que ya sabe que en el exterior debe tener mucho más cuidado con esa persona y esperar obviamente de tener el criterio para tener una cuarentena digamos determinada en 14 días no entonces el motivo ya saben el motivo por el cual evitamos esto es precisamente eso evitar el estrés de las personas que están comprobados científicamente y evitar que las personas se retiren el tapabocas o borbijo como dicen en otros países eso es el principal motivo por el cual los vuelos están restringiendo a cuatro horas entonces la pregunta es qué pasaría si un peruano viaja o quiere viajar a europa quiere viajar a españa en teoría por ejemplo los que querían ir a europa podían pasar por sao paulo de sao paulo son los puertos que tienen más contactos con muchos países entonces esto de cierta manera al de estar ya vetado sao paulo para salir literalmente imposibilita de que haya personas que vengan de europa o de eeuu ahora otra forma de viajar por ejemplo eeuu es vía panamá panamá es uno de los vuelos todos unos aeropuertos que tiene grandes interconexiones entonces aquella persona que quiere eeuu puede ir vía panamá ojo a subirse un avión de panamá a miami posiblemente o a miami pero panamá a méxico de repente pueda tener la exigencia de una prueba molecular adicional en el país de destino y decir panamá en pocas palabras que ustedes deben averiguarse con la línea aérea o con la agencia de viajes más o menos qué opciones tienen para extraer la prueba molecular seguramente van a estar haciendo un transbordo ya no de horas sino tranquilamente de un día así que tienen que tomar toda esa perdida digamos previsión en este caso no salir a esos países va a ser muy tedioso y casi 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 de película eso está textualmente comprobado chicos la intención es evitar los viajes muy largos y por los motivos que les acabo de exponer y segundo obviamente evitar también o haber informarse los países destino europa de momento está evitando vuelos de latinoamérica no entonces si uno quiere viajar a europa tranquilamente tiene que ir a eeuu y eeuu con escala a amsterdam o parís o barajas en madrid entonces esos esos vuelos van a ser bastante maratónicos muy caros y obviamente hay que cumplir todas las exigencias de momento la entrada de eeuu es muy es muy de méxico para eeuu por ejemplo no es tan estricta como los países que estaban los aeropuertos de latinoamérica latinoamérica si está haciendo medidas muy estrictas en bogotá santiago inclusive acá en ecuador las medidas de ingresos al país son muy estrictas de momento como reitero ya este convenio que se ha hecho país a país no es que vizcarra se le ocurrió firmar siete países listos sino que se ha conversado con sus países destinos que están de acuerdo no en ese en este aspecto de cumplimiento entonces ellos cumplen nosotros cumplimos no como reitero la cancillería va a ir evaluando cada 15 días y todos estos este plan piloto y posiblemente esté extendiendo en algunos países pero otros lo pueden limitar no pero de momento como reiterar el canciller los vuelos de repatriación digamos de ayuda humanitaria si son son viajes rentados que vienen de europa o de asia o eeuu hacia perú pero no de vuelos comerciales de hecho que van a seguir evaluando vamos a ver cómo va a trabajar y vamos a ver cómo cómo se trabaja no latam por ejemplo es una de líneas aéreas que ya está anunciado que ya está va a retomar los vuelos también lo mismo que una línea aérea de locos viva air por ejemplo lima colombia entonces algunos venezolanos que quieren retornar al país a su país pueden usar esta línea aérea es muy barata es el camino para que pueda retornar y bueno obviamente quizás alguno que quieran venir pero bueno esto es lo anunciado en este momento chicos como reitero en los vuelos del contagio dentro del avión es casi 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 reducido a 0.1 por ciento siempre y cuando se cumplen los protocolos como reitero no sacarse para nada tapabocas y protocolo facial y aparte que evitar que las personas vayan por los pasillos de momento los aviones no van a ir a máxima capacidad entonces de hecho que los los asientos los aviones van a estar marcados para evitar que también que vayan a máxima capacidad eso es lo que se ha pedido a líneas aéreas y como parte de la apertura internacional seguramente en función a la tasa de contagios o la tasa que puedan reportarse de repente el aeropuerto a la llegada le amplíen a más a una capacidad mayor los vuelos pero este es el inicio de la apertura internacional y esperemos en adelante que esto se fluye con total con total continuidad para el bien más que todo de las personas que quieran retornar a su país o quieren de repente algunos familiares o algunos extranjeros bueno no creo que hay extranjeros ya en caso extremo pero si algunos extranjeros que no estaban contemplados en la vida humanitaria pero que quieran retornar a sus países o también personas que por temas de educación otras acciones comerciales ya empiecen a viajar dentro de perú hacia otros destinos y de lo mismo que esos destinos hacia perú entonces esta es la medida chicos como reitero siete países infórmense en el caso de que quieran hacer vuelos otros destinos se puede si se puede pero con escalas pero es importante cumplir las salidas es decir por ejemplo panamá es uno de los aeropuertos claves de salida hacia el exterior la idea era lo mismo con sao paulo no está habilitado pero posiblemente pueden hacerlo con paraguay de repente no por ejemplo lima asunción y asunción sao paulo que es uno de los más cercanos que si está permitido lo mismo ver posiblemente de repente asunción a buenos aires que está más cercano y de buenos aires y pueden ir hacia europa entonces escala si se puede pero va a ser muy maratónico y abrirse muy bien con esto otro tema también muy importante las pruebas moleculares no lo hagan en cualquier sitio en promedio una prueba molecular en laboratorios que he visto que ya están llegando los anuncios de propaganda por internet están en promedio de 300 a 400 soles los privados obviamente te garantizan de que tu prueba dentro de 48 horas y que también está aparezca en la web del ministerio de salud no de líneas se puede decir entonces eso te certifica de que cuando vayas al aeropuerto no te rechace por una prueba bamba entonces mucho cuidado estamos en perú y esto es común el tema de las estafas bien si te ha gustado esta información y quieres recibir más de esta misma índole suscríbete al canal que siempre aportamos con información de uso común o de interés común para muchas personas muchas gracias con todos y y y y y y y ¡Suscríbete!